¡Pues han sido unos buenos años de puro recuerdos para estar de muchachos! ¡Pues han sido más, como es lo que se viva, a tener tantas y tantas vivencias que... ...un situación... ...un situación de la vida... 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 ¡Woooh! ¡Woooh! ¿Qué pasará? Si así me sigo... ...gazando vidas como si fuera un felizón... ...es el camino no lo que ganará... ...y más salida de la coste... ...curo a veces de que nadie... ...no amor, saludable, gracias a los que ganan... ¡Woooh! 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 ¿Qué pasará? ¡Woooh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!